Hola amigos soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de los mecanografiados de César Vallejo editados gráficamente para la exposición ya viene el día César Vallejo el fervor y la palabra. Entre las diversas piezas de exhibición de la muestra ya viene el día César Vallejo es pero por él la palabra, los documentos, manuscritos y mecanografiados son el núcleo que marcó el eje conceptual y visual del guión curatorial. Estas piezas dan cuenta del proceso creativo de Vallejo una obra que era constantemente revisada y corregida donde se aprecia el espíritu vivaz del autor. Justamente el título de esta exposición procede de una de las hojas manuscritas, la del poema Los Desgraciados. La última estrofa Vallejo reemplaza ya va a venir el día por ya viene el día, reinterpretando el sentido final del poema en una de una posibilidad por una afirmación llena de esperanza y empatía frente al futuro y un cambio cercano. Los mecanografiados seleccionados para la muestra, así como los documentos manuscritos, proceden de colecciones privadas que han sido registradas y analizadas a profundidad en su momento. Debido a su fragilidad y complejidad de manipulación y traslado, se hizo llegar a casa de la literatura las versiones digitalizadas de estas piezas. Este registro se realizó mediante fotografías analógicas digitalizadas posteriormente. Para su integración a la muestra fue necesario un trabajo de edición gráfica para generar una reproducción impresa a tamaño real que sea legible para el visitante, así como estéticamente agradable y alineada a la propuesta museográfica. Lo primero que se hace es eliminar o completar los bordes en proporción al formato original del documento. A continuación se procede a realizar una limpieza general del archivo, completando bordes, eliminando impurezas externas, arrugas y pliegues producto del paso del tiempo y, en algunos casos, reconstruyendo algún fragmento que se haya perdido, utilizando el resto del documento como referencia. Debido a su antigüedad, la mayoría de estos papeles han sufrido un deterioro que implica la aparición de manchas y de una tonalidad amarilla en la totalidad del documento, que eliminaremos a sostener una superficie uniforme y de un color neutro, más cercano a su aspecto original. A continuación, seleccionaremos todos los textos y anotaciones y aplicaremos un ajuste de contraste para enfatizar su color o profundidad de negros, para asegurar la legibilidad de los mismos y todos los detalles gráficos que lo acompañan. Es importante respetar los diversos valores tonales de las anotaciones, ya que en un mismo documento puede estar sobrescrito con diferentes calibres de lápices o lapiceros, además de las tintas de sellos que se diferencian de las usadas para las máquinas de escribir. Luego se hace una revisión general del archivo y se iguala la iluminación. Tomando en cuenta que el registro se hizo fotografiando las piezas, se generó una viñeta oscura en los bordes de las hojas, que se igualará para obtener una superficie uniforme. Finalmente se da el tamaño exacto de las piezas y se generan dos archivos. El primero editable en capas de trabajo que se guardarán en el servidor de casa de la literatura para futuros proyectos donde sea requerido y el segundo comprimido en una sola capa a tamaño real respecto al original que será enviado a la imprenta para su reproducción e instalación en sala. Bien, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.